¡Hey! ¿Qué tal, hijos míos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fabián Boica. Muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, solo quiero pedirte que dejes tu sabrosísimo like y que te suscribas si es que te guste el contenido. Y si no eres hater, estás obligado a donarme 20 dólares a mi cuenta de PayPal. No es opcional. Y bueno, pues nada, gracias por estar aquí. Como podrán estar viendo, el día de hoy le tocó al payasito de Toledo. De la Toledo, no sé qué. ¿Cómo se llame? No le importa. Decidí hacer esto, bueno, porque algunos de ustedes me lo pidieron. Y aparte porque este güey... O sea, por ejemplo, si vemos a los demás güeyes, yo les echo sus críticas y le van bajando un poco de tanates al asunto, ¿no? Pero este güey no, cada vez más. Y más ridículo, y más ridículo. Al rato va a encontrarse en una exploración una bruja, que es su compa, con una peluca y una túnica blanca. Y le va a hacer entrevista a esa bruja. Y no, ¿cómo te dijiste, bruja? Luego, pues, no, en realidad no soy bruja. El payaso de la Toledo me contrató. Pues nada, aquí andamos haciendo la entrevista falsa también. O sea, es un nivel de ridiculez... Pues exagerado. Exagerado, ya... Pues la verdad es que sí. No sé quién está peor. No sé si está peor el payaso de la Toledo o la gente que apoya este tipo de contenido que se la cree y todo el asunto. Entonces, pues, no sé quién está peor, la verdad. Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿verdad? Pues es un lugar muy nuevo en este lugar. Hola amigos, nuevo video para todos ustedes, pues. Ya estoy otra vez de nuevo en este lugar. Tenía muchas ganas, muchas ganas. Otra vez de nuevo. Las ganas de venir porque ya es mi segunda vez de venir a este lugar. Pues es un lugar muy peligroso estar a esta hora. Como ustedes ya lo vieron, estamos en las escritas satánicas de la ciudad Obregón, Sonora, México. En las escritas satánicas. Les diría que este tipo necesita unas clases... Pues de cómo hablar cuando se refiere a... Pues sí, a videos o de forma pública. Pero para eso primero necesitas terminar la primaria y creo que va a ser una barrera difícil de pasar para el joven aquí. ...historia que aquí, ¿por qué se llaman las escritas satánicas? Porque hacían rit. ¿Cuál es satánic, señor, que hizo las escritas? Le doraba a Lucifer, pues al diablo. Y hacían magia negra en este lugar. Y no vengo solo, vengo muy bien acompañado con... No, pues no le atina a ninguna pinche palabra que sale de su boca. Está potente. Este... Pues bueno, lamento decirles que no existe ninguna persona con el suficiente dinero para hacer un edificio exclusivamente para hacer rituales satánicos. Y que aparte de eso, lo abandonaron. La verdad es que no. Obviamente es una construcción que dejaron obra negra y es la típica abandonada donde van los cholos a rayar y puede que vea algún sataniquillo, puñetas ahí, a disque, a hacer rituales, pero nada serio. Aparte de que esta historia perfectamente puede ser inventada por el joven. Él trabajaba, se cuenta que trabajaba en el seguro de aquí de Ciudad Obregón y se enamoró de una enfermera, payaso, a la cual le regaló la Biblia, la Biblia de Lucifer. Este, de la enfermera, pues no se sabe el paradero. ¿Alguien puede decirle el pinche camarógrafo que deja estar respirando en el perro micrófono? El señor empezó a construirle un castillo también a la enfermera, a la chava, pero creo que no lo terminó, pero también era alusivo también al maligno. Bueno, vamos a esquipear esto porque, Dios mío, no le interesan las historias inventadas a estos güeyes. Hubo un cambio de cámara aquí, déjame ver. ¡Ah, sí! Ya reconocí lugar. Este fue el lugar donde hice la primera reacción a este güey. O la segunda, tal vez. Total, ya le había hecho una reacción exactamente en este mismo lugar. Y pues la vez pasada no fue tan ridículo como lo que vamos a ver ahorita. Esto es humano. Imagínate cuántas vidas... Hoy. ¿Se escuchaste? Sí, se escucha. Se escucha un tronidito. Como de una bruja. ¿Perdón? Se escucha un tronido y esta güey dice como de una bruja. ¿Cómo truenan las brujas? O sea, qué mamada. Secuestros también. Hoy. Hoy. Se están escuchando mucho. Lamento. Se llaman coyotes, pinche bola de ignorantes. ¿Qué es? Eso, Lorena, fue un cabrón de más de 30 años a... En la esquina izquierda de este lado, haciéndole... Eso fue lo que es, Lorena. Hola. ¿Hay alguien? ¿Qué es? Un gruñido. Como si les estuvieran tapando la boca. Sí. Como si tuvieran alguien amarrado. Y no se pueden entrar. Aquí. Se ve perfectamente. Pues mira, aquí está el pasillito. Se ve que puede entrar perfectamente. Quien le hinche. No ve ningún problema. ¿Tiene, Álvarez? Sí. ¿Hay alguien? Sí, güey. Te va a responder tu propio palero. ¿Hueso, güey? Sí. Un hueso. Pero este será de... ¿Un animal? ¿Es un animal? Sí. Tremendísimo corte. Muchas gracias. ¿Raro eso? Sí. Muy raro. Sí, la verdad que sí se escuchó en medio. Ok. Pues aquí. También se frena a las personas. ¿Puede? Pues cuando los privan de su libertad. Payaso. Allá algo arriba. Ey. Hola. Ahí hay algo arriba, eh. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién es? No sé, pero si es algo, se está moviendo. Hola, hola. Se está moviendo. Hola. Y acá, casualmente, cuando aquí Lorena salió con la cámara, salió y lo primero que apuntó fue el edificio. Casi que no se vio que estaba planeadísimo esa toma, ¿verdad? ¿Quién es? 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 Ya nomás es la prisa con la que van. Dios mío. Ay, qué pinche perra Bomba madre Casualidad Encontrarse un ritual Fresquecito Recién hecho Y bueno, hecho entre comillas Porque esto Es más cliché Se ve que Lord Moonway que no sabe absolutamente nada O sea, es el paeso de la Toledo No sabe nada Lo único que sabe el paeso de la Toledo Es que las estrellas y velas negras son malas Las juntas y uy, es satánico Esto es lo que me refiero Cuando les digo que estos cabrones Nada más se la pasan Jugando con el morbo de la gente ¿Quiénes son las personas más morbosas? Las pinches señoras de rancho Que las señoras de rancho son las Al mismo tiempo las más clichés Son las que creen que este tipo de estrellas Y las velas negras son satánicas Y chalalu, chalala O sea Los mismos chismes que se arma entre la gente A través del tiempo Estos güeyes lo explotan Para jugar con ese mismo morbo Miren aquí Estaban haciendo el ritual Qué observador Qué observador aquí el joven ¿Qué? Soy, voy, voy Cadenas Escucha, escucha, escucha Son cadenas ¿Y aquí estaba? Aquí estaba espiando Como me estaba viendo Aquí Está cuidando Este ritual Está cuidando el ritual ¿Mande? Está cuidando el ritual Sí, lo está cuidando No, pues qué bichos Cuidados Están más jodidos Porque pues dejó el lugar Totalmente solo Y ahora ustedes están ahí Si tanto lo estuviera cuidando Pues ya se lo estaría agarrando Madrazos mínimo ¿Vean? Aquí está Ahora una imagen de la Santa Muerte Que no tiene absolutamente Nada que ver con un pentagrama Porque el pentagrama Es del satanismo Demostrando y confirmando Lo que le decía De que estos güeyes Simplemente juegan Con el morbo De las personas La Santa Muerte Negra La Santa Muerte Negra Ah, vaya Hasta racista me sale este cabrón No, no, la voy a mitocar No, no, otra vez Escucha, escucha ¿Qué dice ahí? Santa Muerte de mí Boción, dice Amada y servida De todas las naciones Ah, es como la O la oración De la Santa Muerte ¿Qué pentagrama tan más horrible? Ni siquiera está cerrado El pentagrama Güey Si no está cerrado Un símbolo De cualquier tipo No pasa la energía Es como si Estuviera haciendo Una conexión eléctrica Si no cierra el circuito No hay corriente Eso es el resultado De unas pinches pólvoras Que te dan Creo que se llaman gusanitos Son unas pinches latitas Que las quemas Y como se va Combustionando Este Como que Se va elevando Y es como que Un tipo de espuma Que es una reacción química Y cuando se termina De quemar Se ve así Dios mío ¿Qué es? Malo, ese es tu payaso Puede ser algo malo Mira ¿Qué es? ¿Qué es? Mira Ay Deja eso Ey Eso no se puede No se puede enfocar Payaso Es un animal Acuérdate Aquí se estaba asomando Lorena Aquí Se estaba asomando Mira, mira Mira Payaso Si está algo ahí O se me figura Una Se me figura Oísi Apuesto que tú Fuiste la que le hizo La piche Túnica esta blanca Con tu máquina De coser De la parisina De dos mil pesos Y la peluca Obviamente Aquí está Y pues sí Ahora sí Que pues O sea Vean esta succionada Jóvenes Y señoras Haters O sea ¿Qué tanto le cuesta Al quiempiche Para ya mandar A su compa Palero Ponte esta túnica blanca Ponte esta peluca Véllasla La mamada Parece una mujer Es una mujer ¿Quién eres? Sí, sí, sí Es una mujer Ahí está Me encanta que se hacen Los que como que no la ven Pero o sea La pinche iluminación La podrían usar Para iluminar El centro de la ciudad Pero los hacen en plan De oh No alcanzo a ver bien Ay no sé No lo alcanzo a distinguir Y está más iluminado Que tus nalgas en vinagre Y cuando lleguen Oh vaya Me pregunto ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar Es que ya no va a estar Ahí está No está Como es predecible Aparte de que Se me hace curioso Como este güey Mueve en chinga La lámpara Para causar Este efecto de estrobo Obviamente Para avisarle A su bruja Disfrazada De que Ahí vamos Vete escondiendo Por favor Oye Pero es donde mismo Donde estábamos Ahorita Y que escuchamos Ese quejido No No encuentro La relevancia De ese comentario ¿Sí? Hola ¿Quién eres? ¿Vete? ¿Vete una boca? Escucha Cadenas Cadenas ¿Estás estudiando el ritual? ¿Se oyen cadenas? ¿Escuchan cadenas? ¿Escuchan? 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 Uy Cadenas Cadenas Pues ahora sí que por más que me alucine No escucho ni una sola pinche cadena Así que ni cómo ayudarlos Aquí los compas ¿Se oyen? Aquí están Uy Otro ramento Se lamentan mucho Sí Sí Uy Se siguen rellenas las cadenas ¿Eh? ¿Eh? Se siguen Uy 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 ¿Escucho? Otro ramento Uy Cadenas Y la misma Sí Sí Se vio un fuego aquí plebes Ay Mi buen chico ¿Ya está grito? Sí Ya escuché ¿Es una bruja payaso? ¿Puedo hacer compa? ¿A ver qué más es que es una bruja compa? Uy ¿Escucho? ¿Escucho algo aquí? ¡Hola! Claro que sí Vamos a desviar la cámara A un lugar completamente diferente Esto para darle tiempo al palero De huir de la escena O reacomodarse ¡Ah! Tienes una bruja compa ¡Uy güey! Mira Otra estrella ¡Oh! Obviamente estos ruidos provocados Por el ¿Qué es este güey? El Moonra Vlogs Obviamente Sirven para distraer al público De los obvios sonidos Que tiene que hacer el palero Al momento de caminar O mover objetos Esto para que sea más fácil Fingir las manifestaciones Adentro formada con A ver Con graffiti Pero con pintura Hay una estrellita Esa estrella que está ahí ¿Esta? No hay Mmm El corte Pues que no habían ido Ya a ese lugar Reconozco Reconozco Esas Este Esos grafitis De otra De otra investigación Pero creo que no era Del payaso de la tole O creo que era De alguien más Pero reconozco el lugar Pero él ya había ido ahí Así que no sé Que no sé Que se sorprende De las grafitis Y bueno Como estará en medio aquí Tremendo corte Queremos conocerte Para hacer la entrevista Como les mencionaba No queremos hacerte Ni un daño No queremos Tacarte O sea No mames Alguien Dele unas clases de español A este pobre güey No te vamos a destruir Ese ritual Que estás haciendo De ahí ya Se oyó Se oyó Bueno pinche Moonra Vlogs Ya cállate Parece que tienes Un palo metido Hasta Ya tú sabes dónde Pasa Que quiero Ya cállate ¿Quién eres? Como que se están enojando Como ¡Uy! ¡Ay Dios! ¿Fue aquí Lore? Sí, aquí A un ladito de mí Fue ¿Están enojando Paya tú? ¡Uy! 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 Lamento Se está escuchando mucho Se volvió a escuchar el lamento Sí ¡Bruja! ¿Enfoca el castillo ese? Ey, ahí se... ¿Enfoca el castillo ese? Ey, ahí se escondió algo payaso Algo se vio ahí Ahí se escondió Ahí está Compra, ya está Allá está Allá está Allá está Lorena Yo no sé si esta gente Tiene como que Como que quiere darse La imagen de superhéroes ¿No? Porque así como que Oh, estamos persiguiendo A la bruja Para que no haga ningún mal Y se la quieren dar A cada superhéroes Como si esto fuera una película Como si la bruja Cuando terminara su hechizo Este... No fuera a abrir un portado En el infierno Y va a empezar la apocalipsis Y aquí Super payaso vlogs Y Moonraman Van a salvar el día Yo no sé Qué se alucinan Estos güeyes Pero es este... Aparte de cringe Es preocupante Es preocupante La mentalidad Que tiene esta gente La neta A parte de que Lorena Se tarda 30 años Sin llegar O sea Hace una pinche rodadera De adrede Obviamente Para darle tiempo A la bruja De huir De las otras escaleras Que están del otro lado Del castillo ese Y cuando lleguen Pues no haya nadie No, y pues no podemos comprobarlo Porque pinche Lorena Nunca hace cardio En su vida Aquí se estaba asomando Escribió un golpe abajo Dejen de hacerles preguntas Como si fueran a responder Y no, no está en el techo Probablemente esté en cualquiera De los otros dos edificios Y van a estar repitiendo Esta pinche secuencia De escúbido Que están haciendo De estar siguiendo a la bruja Se les llaman palomas Pero ellos preguntaron ¿Qué era eso? Pues una pinche paloma Pues qué les puedo decir ¿Dónde salió? Es un pájaro Ay, pero ese no Pero ¿de dónde salió? No, no está bonita Ay, no me quieran decir Que van a empezar A estar mamando Que la bruja Se convirtió En el pinche pájaro ese No, no mame No estaba Es un pájaro Pero ese no está bonita Uy 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 Ay, no Vámonos, vámonos Vámonos Ay Pero ese no está No estaba De la nave llegó Pero es un pájaro Pero ¿sabes qué? No lo vimos Mientras Uy Dios Vámonos O llora Me está llorando Sí Vale Yo sé que estos güeyes Son de pinche colonia Pero la neta Se sorprenden del pinche pájaro Como si no hubieran visto Uno en su vida Ya sé que lo hacen de adrede Nomás por la pinche actuación Pero pues tampoco se mamen Es un pájaro Y ya Y no No es una bruja El pinche pájaro No estén mamando Oye murra ¿Y qué es lo que quiere decir Los picos esos? Ay Dios mío Pues no se sabe Lora Así se acierta No se sabe Pero La historia dice Que eran cinco Las construcciones Pero aquí nosotros Podemos ver Y Uy Fue un vagabundo Que aventó una botella Bueno en realidad Fue el palero Que aventó la botella Pero pues Flores Y contando de esta chiquita Con seis A menos de que esta Con esto Fuera una sola Y son cinco Y es que Quien sabe Pero por solo Solamente Lo que no se lo Pinchin Lo que acaba de explicar Moon O sea Lo que acaba de decir Moon Relo No explica Pura Reata Ella le preguntó Que significa La columna esa Con los picos Y te responde Algo que nada que ver O sea Que mamá Casi no se notó Que era un pinche Vato pilo Diciéndole Le dio Súper Cliché A más No poder Se está oyendo Muy feo A lo mejor Es la bruja Que está molesta Mejor Vámonos Payaso La ubicación Y te dice Que Un tremendo corte Gracias Una locación Pues peligrosa Ahí te la marca Y pues Compas Que te pareció La verdad Muy 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 buena Muy interesante Esta locación Tenía muchas ganas De venir Y lo voy a regresar Moon ¿Por qué? Que mamá De la bruja Es que ya no hicieron Nada al respecto Todavía no la fueron A buscar No hicieron El disque ritual O sea Nada más Así como que Lo tratan como si Fuera así Como si fueras A la feria Así como que Un lugar Donde Das el recorrido Y ya Vas Das el recorrido Te topas a la bruja Y ya Hola bruja Hola De tal Bueno Vámonos O sea Que mamá Que Mamá Pues muchas gracias Por acompañarme En este video Hijos míos Pues este Pues nada Les digo Este güey Está cada más imbécil Más ridículo Y la verdad Es que Si dan ganas De meterle unos madrazos De lo ridículo Que es este güey Pero bueno Él lo va a seguir haciendo Y pues No queda otra Más que seguir Desmintiéndolo ¿Verdad? Y pues nada Y bueno Aquí ya Concluiremos El video Del día de hoy Si te gustó Deja tu buen like No olvides suscribirte Y los haters No olviden Sus 20 dólares ¿Eh cabrones? Ahí nos estaremos viendo En un Nuevísimo Video Camarabay